Ella está mirando la nube nacer Sus colores cálidos se oscurecen Su grito se ahoga y sin retroceder Justo en medio de la calle la vieron caer Y nadie hizo nada Y hoy le canto a sus ojitos de gata fiel Que se esconden por la noche pero vuelven siempre A la nube oscura que la hace caer Como el ave fénix ella no se rinde Dime dónde estás y dónde te puedo encontrar Gata, yo quiero disolver la nube que te hace mal Gata, gata, wow, wow Y hoy le canto a sus ojitos de gata fiel Que se esconden por la noche pero vuelven siempre A la nube oscura que la hace caer Como el ave fénix ella no se rinde Dime dónde estás y dónde te puedo encontrar Gata, yo quiero disolver la nube que te hace mal Gata, wow, wow, wow Dime dónde te puedo encontrar Dime dónde estás y dónde te puedo encontrar Gata, miau Yo quiero disolver la nube que te hace mal Gata, gata, oh, wow ¿Qué te hace mal, gata? Oh, dime, dime, ¿dónde estás? ¿Y dónde te puedo encontrar, gata? Yo quiero disolver la nube que te hace mal Gata, 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 gata The best I can